¡Suscríbete al canal! El lavado frecuente de manos y el mantener la sana distancia son acciones básicas para lograrlo. Es un gusto tener de nuevo con nosotros a la maestra Betina Covarrubia Sousa para guiarnos en esta sesión. Muchas gracias Nadia por la presentación. A esta sesión titulada A buena autoridad, todos felices, cuyo propósito es que comprendamos qué es la autoridad y cómo se ejerce en distintos ámbitos de convivencia. Nos centraremos primero en entender qué es autoridad para saber quién la ejerce y cómo lo hace. Realizaremos diversas dinámicas a lo largo de la sesión, por lo que requerirán de su cuaderno de notas, su lápiz o bolígrafo y su libro de texto. Alumnas y alumnos con discapacidad visual recuerden alistar su material, hojas, leyer, punzón y regleta. ¿Están listas y listos para aprender y recuperar sus saberes? ¡Comenzamos! Para poder sobrevivir y convivir, los primeros grupos humanos acordaron que uno de sus miembros tomara las decisiones importantes del colectivo y aplicara sanciones a los miembros que no respetarán los acuerdos. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Lo saben ustedes? No estoy segura, maestra, pero supongo que de las leyes. Te daré y les daré una segunda pista, recordando uno de los cuentos que me contaba mi papá cuando era pequeña, Las hijas del rey Lear. Cuenta la leyenda, que hubo un rey que fue muy querido por toda la gente, pero por su avanzada edad tendría que legar pronto su autoridad. A mis años pues ya va siendo hora de descansar, ¿verdad? Conocer el mundo. Mis hijas ya tienen edad de hacerse cargo. La cosa es atinarle a ver cuál tiene madera de reina digna, ¿verdad? No me vayan a salir caprichosas o malvadas. ¡Qué caray! ¿Qué voy a hacer? De pronto tuvo una iluminación y dispuso, haciendo uso de su banda ancha. Hermanas, nuestro padre quiere hablarnos. Regina, Gubercinda y Cornelia, hijas mías, seré breve. Voy a proponer una prueba para decidir quién de ustedes tienen las mejores cualidades para gobernar, porque ya me quiero jubilar, aunque todavía esté chamacón. Yo, padre, yo. Porque además de ser la mayor, soy bonita e industriosa. ¿Bonita? ¡Ay, sí, padre! En cambio, yo soy una atleta famosa. Debes elegirme a mí. ¿Famosa? ¿Eso qué? Bueno, bueno, es una decisión que no voy a tomar aquí. Revisen su correo electrónico, por favor. Cada una recibió ya las instrucciones. ¡Y nos vemos en un año! ¿Tanto? ¡As! ¿Ya qué? Y así, cada una fue a conocer y llevar a cabo las instrucciones de su padre, el rey. A mí me mandó hasta Morondinga, a gobernar a esa gente para demostrar mi talento. Cuando llegué, no había nada. Un cacerío mugrosón, mucho polvo y mucho más calor. Así que pensé, mmm, como que aquí hace falta algo hermoso. Pensé en hacer un monumento a mí misma. Pero luego consideré que sería mejor un palacio municipal grandioso. ¿Qué hiciera sentir orgulloso al viejito? Organizó a la gente de Morondinga y en menos de diez meses logró construirlo. En otra parte del reino... A mí me mandó a Talegonia. Mi padre me pidió que gobernara a una rufla pendenciera de talegonas y talegones. Y ¡ay! ¡Cómo les gusta protestar y hacer problemas de todo a las y los talegoneses! Para demostrar mi astucia, decidí aprovechar el fuerte carácter de esa gente y organizé un equipo mixto de fútbol. Entramos a la Liga del Llano en Mayas y que en un 2x3, ¡zas! Nos hicimos los y los aguerridos campeones. Todo en menos de un año. ¡Ajajaja! ¡Qué contento se va a poner el viejo! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¿Y en la parte más lejana del reino? Pues a mí me mandó al municipio de Mendrugo. Era el más modesto y el que tenía más problemas. Al principio me temblaron las rodillas y pensé que no iba a poder. Pero me dije, paso a pasito. ¡Y así lo hice! No había escuela ni hospital. Así es que me organicé con las y los mendrugenses para gestionarlos. Llevamos a cabo un programa de pavimentación y logramos que las personas tuvieran agua y energía en sus casas. Mejoró la seguridad. Así es que las y los jóvenes podían estar seguros en sus casas y en las calles de Mendrugo. ¡Ah! Al cabo de un año, la gente se veía tan contenta y tranquila que daba gusto. ¡Pero hasta ahí le alcanzó el tiempo! Porque al año exacto recibí... Recibimos, ¿eh? ¡Sí, eh! ¡Recibimos! ¡Qué onda con la Cornelia! ¡No todo se trata de ti, eh! Recibimos un correo electrónico de padre que nos pedía presentarnos ante él para rendir un informe. ¡Y aquí estamos! A ver, a ver... Palacio, muy bien. Equipo, la perra brava. Bueno, este, primer campeonato, muy bien. Este, a ver... Pavimento, hospital, escuela... ¿Qué hiciste, Cornelia? ¡Ándele, por payasa! Yo pensé que... ¡Nada! ¡Fail! ¡Pero qué mensa, Cornelia! Bueno, ahora, hijas mías, fuera de aquí, que voy a deliberar. Con esa gentuza... Perdón, con los y las súbditas... ¿Vas a aplicar una encuesta? ¡Ay, hubieras avisado! ¡Te enseño los likes que junté! ¿Y yo los followers que se me unieron? Ya vamos a terminar, muchachas impacientes. ¡Fuchi, fuchi, fuchi! Voy a hablar con la gente. El rey Lear preguntó a las y los pobladores de Morondinga, Talegonia y Mendrugo... ...cómo había sido su vida durante el tiempo en que administraron sus hijas. Las personas de Morondinga y Talegonia... ...coincidieron que estaban muy orgullosas de sus logros. Aunque tuvieron que dedicar esfuerzos y tiempo extra no remunerados. Lo que les generó cierto estrés. La gente de Mendrugo estaba un poco triste. Porque no tenían algo parecido a un superpalacio o un campeonato. Aunque se sentían más alegres, más sanas y sanos. Y gozaban de tiempos de calidad con sus personas queridas. Morondinguenses y talegonios manifestaron que eso era envidiable. Que hubieran preferido tener mejor calidad de vida. No se diga más. He tomado una decisión, hijas queridas. Pásenle. No quiero que se enojen, ¿eh? Lo que hago, lo hago por el bien de las personas que son, pues, al final de todo quienes más importan. Y es por ellas que decidí que la más habilitada para sucederme en el mando es nada menos y nada más que... ¡Ay, no! ¡En ese momento la banda ancha falló! La imagen del rey se quedó congelada. Y en el aire vibraba un molesto zumbido del dispositivo haciendo buffer. ¡Chachán! ¡Caray! Justo cuando iba a decidir, ¿quién creen que se quedó a cargo del reino? ¡Ay, qué nervios! ¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué enseñanzas rescatarían? ¿Qué fue lo que más les impresionó? ¿Quién suponen ustedes que se quedó a cargo del reino? ¿Puedo contestar, maestra? ¡Claro! Me parece que el cuento nos deja muchas enseñanzas. La primera es que quien gobierna puede hacerlo de diversas maneras. Mientras que Regina lo hace dando mayor importancia al liderazgo, Gummercinda gobierna incentivando la competitividad y Cornelia lo hace buscando el bien común o colectivo. Por eso creo que ella fue la heredera. Me impresionó la manera como el rey manda u ordena a sus hijas y sus súbditos y súbditas. Tengo la sensación de que es una persona muy sabia, pues tomó la decisión de heredar su trono, considerando más las necesidades e intereses de su pueblo que los suyos propios. Pero también tengo varias inquietudes. ¿Por qué el rey da órdenes a sus hijas? ¿Por qué le obedecen tanto sus hijas como sus gobernadas y gobernados? Resolvemos sus inquietudes, pues están enfocadas al concepto de autoridad y éste se relaciona con las leyes y su cumplimiento, pero también con una figura cuya función antaño era mandar o ejercer el poder y que actualmente también procura la organización, el bienestar y el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Para comprenderlo mejor, leamos y veamos la siguiente presentación. ¿Me ayudas? ¿Puedes leer la primera diapositiva? ¡Claro, maestra! Es la facultad que tiene una persona dentro de un grupo o una sociedad para dar órdenes, establecer normas, persuadir para que se cumplan y para que se realicen las acciones necesarias en beneficio de un grupo. La autoridad, cosa de legitimidad, porque ha sido electa o porque es justa y procura el bienestar de su grupo, suele ser obedecida sin necesidad de usar la violencia o la fuerza, pues quienes han de acatar sus decisiones reconocen que tiene el derecho de mandar. La autoridad es necesaria para el funcionamiento de la sociedad democrática y para la aplicación de la ley, pero se espera que quienes tienen autoridad y poder lo ejerzan sin atentar contra la dignidad y los derechos humanos. En una democracia, la autoridad y el poder público deben de 1. Adherirse a lo establecido en las leyes. 2. Apegarse a principios y valores tales como la legalidad, la justicia y el bien común. 3. Ejercer el cargo con principios democráticos como dialogar y escuchar a la ciudadanía y tomarla en cuenta para decidir. 4. Limitar su quehacer a lo que está permitido en la Constitución y las leyes que emanen de ella. 5. Procurar el equilibrio de fuerzas entre los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, así como en los distintos niveles de gobierno. 6. Respetar los derechos humanos. 7. Entonces, ¿quiénes son las figuras de autoridad en la familia, la escuela, la colonia y el país? 7. Varias son las ideas que podríamos recuperar de lo que leímos. ¿Verdad, maestra? 8. En efecto. 8. Vayamos recuperando algunos puntos importantes. 9. El primero de ellos es que la autoridad es una facultad que ejerce una persona. 10. El segundo es que la función de esta persona es establecer normas y persuadir que se cumplan en beneficio de la sociedad en su conjunto. 11. El tercero y muy importante es que la sociedad obedece a la autoridad de manera voluntaria porque reconoce su derecho a mandar. 11. Maestra, me parece muy importante rescatar que la o las personas que ejercen la autoridad no deben atentar contra la dignidad ni contra los derechos humanos de las y los demás. 11. En síntesis, la autoridad ejerce su función pensando en el bien colectivo. 12. A quienes desempeñan los cargos de autoridad se les conoce comúnmente como figuras de autoridad, quienes están presentes en los diversos ámbitos en los que nos desenvolvemos. 12. ¿Qué tal si vemos y escuchamos lo que sus estudiantes aportaron al respecto? 13. ¿Qué es una figura de autoridad para mí? 14. Es la persona encargada de hacer que las normas y reglas se cumplan. 15. ¿Qué figura de autoridad conozco en la escuela, colonia y país? 16. En mi colonia, el jefe de Manzana, el cual es un servidor público que ayuda y dirige a las colonias. 16. En mi escuela, la directora, que es la encargada de asegurarse que los maestros y las maestras hacen una buena educación. 17. Y en mi país, el presidente, el cual se encarga del orden, tranquilidad, seguridad y economía del país. 17. ¿Qué características deben tener las autoridades en cada espacio de convivencia? 17. Ser respetuoso, responsable, íntegro y honesto. 18. ¿Qué elementos positivos debe tener una autoridad? 19. Facilidad de dirección, facilidad de palabra, honesto y con principios. 19. ¿Qué elementos negativos no debe tener? 20. Ser deshonesto, ambicioso y corrupto. 20. ¿Qué significa para ti una figura de autoridad? 21. Es la persona que caja esta autoridad en una o varias personas o institución. 21. ¿Qué figura de autoridad conoce en la escuela, casa, colonia y país? 21. En la escuela, directores y maestros. 22. En mi casa, mis papás y adultos mayores. 23. En la colonia, jefe de manzana. 24. Y en mi país, el presidente, vicepresidente y gobernadores. 24. ¿Qué características debe tener una autoridad en cada espacio de convivencia? 25. Debe ser positiva y capaz de generar organización y bien común. 25. Asimismo, respetar a los demás la dignidad y libertad. 26. ¿Qué elementos positivos debe tener una autoridad? 27. Ser honesto, respetuoso y no utilizar su autoridad para el beneficio propio. 27. ¿Qué elementos negativos no debe tener una persona una autoridad? 28. Ser corrupto, deshonesto y prometer cosas abusando de la confianza de las personas que lo necesitan. 28. Me llamó mucho la atención que incluyeran en sus respuestas a figuras como el presidente, él y la directora de escuela, la o el representante de una colonia, la policía y las madres y padres. 28. Esto se debe a que reconocen en ellas y ellos autoridad para procurar la organización, la convivencia y la estabilidad. 29. También es interesante ver que mis alumnas y alumnos identifican que la autoridad se ejerce en diferentes niveles y entornos. 29. Además, considero que habría que rescatar los valores con los que asocian el ejercicio de la autoridad, como la honestidad, en rendición de cuentas, la empatía con las y los otros y la solidaridad en el compromiso por ayudar a las y los demás. 30. Yo también creo que hablar de los valores en la autoridad es esencial. 31. Sigamos adentrándonos más en el tema. ¿Qué aspectos te interesaría tener más claros? 31. Tengo cuatro inquietudes ahora. 32. ¿Cómo surge el significado de autoridad? 33. ¿Cómo reconocer los diferentes niveles de autoridad en la familia, escuela, amistades y comunidad? 34. ¿En qué situaciones el ejercicio de la autoridad afecta la dignidad personal de los diferentes grupos? 35. ¿Cuál es el ejercicio de la autoridad en función del bien colectivo en la familia, amistades, comunidad o país? 35. Te propongo ver y escuchar a la doctora Andrea Enríquez, a quien le solicité responder a esas inquietudes que expresas. 36. ¿Cómo reconocemos los diferentes niveles de autoridad en la familia? 36. La escuela, los amigos y la comunidad. 37. Ahora vivimos en un mundo muy distinto al que vivía, en el que vivían los romanos o Hannah Arendt. 37. Nos movemos en diferentes círculos sociales, como la familia, la escuela, nuestras amistades, nuestro barrio. 38. Cada espacio, cada círculo tiene sus propias reglas del juego y cada una tiene su forma de organizarse. 38. En ciertos casos, las reglas y las jerarquías son muy claras. En otras, es tácito y siempre ha sido así. 39. Un ejemplo puede ser el reglamento de una escuela o incluso las reglas que ponemos entre nosotros cuando nos vamos a poner a jugar. 39. ¿En qué situaciones el ejercicio de la autoridad afecta a la dignidad personal de los diferentes grupos? 39. Desde la Segunda Guerra Mundial se construyó un consenso cada vez mayor en el que la preocupación de los estados debían ser las personas. 40. A diferencia de Roma, en el que las mujeres no eran personas o los esclavos tampoco eran hombres libres, 40. Ahora todas las personas crecientemente gozamos de todos los derechos. 40. Todas y todos, por ser personas, somos dignas, valiosas e iguales. 41. Y debemos tener la misma oportunidad y tener la libertad para desarrollar el proyecto de vida que queramos. 41. Y para esto, los estados necesitan garantizar que lo podamos hacer. 42. Necesitan garantizarnos una sociedad pacífica y necesitan garantizarnos igualdad de condiciones para que podamos ejercer nuestros derechos. 42. El respeto por el igual valor de las personas, sin embargo, no descansa nada más en lo que ahora conocemos como la moderna autoridad estatal. 43. En realidad, esta es una responsabilidad que compartimos todas y todos. 44. Todos los días estamos construyendo una sociedad democrática de derechos y el ejercicio de cualquier tipo de autoridad debe respetar la dignidad de las personas. 45. ¿Cuál es el ejercicio de la autoridad en función del bien colectivo? 45. El bien colectivo es otro concepto difícil de definir. 46. Existen visiones del mundo y opiniones distintas sobre qué es el bien colectivo y cómo se logra. 47. El reto de las sociedades democráticas actuales es establecer reglas del juego y órganos de decisión que reflejen la composición real y plural de la comunidad, porque todos somos diferentes, y que reflejen las distintas voces y éstas sean escuchadas en la toma de las decisiones políticas. 47. Además, los estados deben garantizar nuestros derechos, ya que esto nos permite desarrollar y elegir nuestros proyectos de vida. 48. Es por esto que tanto conocer nuestros derechos como practicar el arte de la organización y la participación es muy importante y es algo que podemos en realidad realizar a cualquier edad y en cualquier sitio en el que nos encontremos. 48. La doctora Enríquez explica que cada uno de los espacios que compartimos tiene su propia organización, producto de la dinámica o forma de relacionarnos con las y los demás. Es así que nacen los diferentes tipos de reglas que responden a nuestro contexto. 49. Me queda más claro cuál es la función de una autoridad, cuál su responsabilidad y la participación que tiene con las personas que la rodean. 49. ¡Qué bien! Te propongo que realicemos una actividad para evaluar qué tanto hemos comprendido acerca de la autoridad. ¿Te parece? 50. Sí, maestra. ¿En qué consiste? 50. Primero, en hacer un esquema anotando cuáles figuras reconoces en la familia, escuela, colonia o comunidad y país. Y después en responder con argumentos sólidos a la pregunta, ¿por qué son figuras de autoridad las que anotaron en el esquema? 50. Para mí son figuras de autoridad mi madre y mi padre, los miembros de la dirección de la escuela y mis profesoras y profesores, el alcalde o alcaldesa, la o el presidente municipal, la gobernadora o gobernador del estado y el ahora presidente de mi país. 50. Lo son porque, aunque todas y todos están en diferentes ámbitos, procuran la organización, la convivencia y la estabilidad de los entornos donde me desenvuelvo. La casa, la escuela, la colonia y el país. 50. Excelente trabajo. De forma más precisa, algunas autoridades en mis espacios de convivencia son en la casa de las madres y los padres dan órdenes y toman decisiones que afectan o benefician a las y los integrantes de la familia. 50. El personal directivo del centro escolar cuida que las reglas se apliquen y organiza que haya un buen funcionamiento dentro de la escuela. 50. Las autoridades del país crean leyes, vigilan su cumplimiento y, sobre todo, que se valore actuar con civilidad para procurar una convivencia sana y pacífica. Maestra Betina, ya somos capaces de identificar los principios de autoridad y a quienes la ejercen, pero creo que todavía nos falta saber cómo pueden intervenir las figuras de autoridad para procurar la convivencia. Te invito y les invito a participar en el juego de la autoridad. Después de analizar las situaciones planteadas, den clic a la acción que consideren es la correcta por parte de la autoridad. Comencemos. El profesor Ricardo escucha al entrar al sanitario que dos alumnos se pelearán a la salida del plantel, por lo que su responsabilidad sería... Elijo la primera opción porque una autoridad debe ser mediadora en una situación conflictiva y, por lo tanto, su mejor herramienta es el diálogo. ¡Correcto! ¡Correcto! Siguiente. En Tijuana se ha presentado desabasto de agua porque hay fugas en el sistema de drenaje en las colonias. El gobernador debe... Opción A. Colocar anuncios de prevención y cuidado del agua. Opción B. Llegar a un acuerdo con las personas responsables del servicio potable para reparar los daños ocurridos. Doy clic en la segunda opción porque la función de la autoridad es cubrir las necesidades básicas de su población y procurar el bien común. ¡Correcto! Siguiente. Un policía sorprende a un grupo de adolescentes robando en una tienda de ropa. Como autoridad debe... Opción A. Hablar con sus mamás y papás. Correr de la tienda a los infractores y prohibirles que regresen. Opción B. Llevarles ante el juez correspondiente para que les sancionen por haber infringido la ley. Para mí, la segunda opción es la correcta porque otra función de la autoridad es velar por el cumplimiento de normas y leyes de forma justa y rápida. ¡Correcto! Me divertí mucho, maestra, y tuve tres aciertos. ¿Cuántos tuvieron ustedes? ¡Ánimo! Si no acertaron todos, lo pueden lograr con el apoyo de su libro de texto y los videos de Aprende en Casa. Como se dieron cuenta con el juego anterior, logramos identificar la función de la autoridad y comprender su importancia de manera individual, colectiva y en la comunidad. Gracias, maestra Betina, por retomar los puntos más importantes en esta sesión. Recuerden consultar su libro de texto de formación cívica y ética, así como otros materiales relacionados con lo aprendido en esta sesión. No olviden que siempre podemos continuar aprendiendo, así que nos vemos en otra sesión de la estrategia Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Gracias!